Dua Lipa es una de las cantantes del momento y con una carrera prometedora. Pero como todos los demás, la pandemia dos mil veinte la llevó a buscar una distracción, algo en que invertir las horas perdidas. Y parece que encontró en Azeroth un lugar idóneo donde pasar los largos días de encierro. Incluso publicó en su Instagram algunas imágenes del juego confesando que estaba invirtiendo parte de su tiempo en disfrutar de su elfa cazadora con sus mascotitas. Con su apretada agenda de conciertos y compromisos desconocemos si sacará tiempo actualmente para viciar un rato. Pero ya sabéis lo que decimos por aquí, de la cárcel se sale, pero de WoW, nunca.